El gobernador del estado de Oaxaca, Gavino Cue, celebró el presupuesto aprobado para este 2014 para Oaxaca por la 62ª legislatura del Congreso de la Unión, que alcanzó los 80 mil millones de pesos, que representan un incremento del 17.6% respecto al ejercicio 2013. En entrevista colectiva señaló que con este presupuesto se emprenderán y concluirán obras de infraestructura social y productiva en la entidad, así como proyectos estratégicos para impulsar el desarrollo integral de Oaxaca. Estamos muy satisfechos, hemos logrado que proyectos que son de mucho interés para nosotros, ya se tenga etiquetado el recurso, la continuación de la construcción de la presa Pazuancho, tenemos casi 600 millones de pesos aprobados en el presupuesto, la construcción de la ciudad de los archivos nos aprobaron un presupuesto para iniciar, para la construcción del Instituto de Música, de la Cineteca, nos aprobaron recursos para iniciar la construcción del Centro de Convenciones, así como también la continuidad de las obras que veníamos caminando. Detalló que el presupuesto del sector carretero ascendió a 2.880 millones de pesos, el rubro de conservación y mantenimiento de la red federal se elevó a 1.026.9 millones de pesos, por mencionar algunos. Este presupuesto se detallará en breve, asimismo dijo que se trabajará para evitar el sudejercicio de los recursos a fin de lograr un mejor desarrollo para Oaxaca. No, 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 vamos a, hacemos todo el esfuerzo para que no haya sudejercicios, en caso de que a veces la burocracia nos impida, se piden refrendos para poderlos ejercer en los primeros meses del siguiente año, pero hay la intención de que no haya sudejercicios. Con imágenes de Antonio Coronel, para MVM Televisión, Celestino Chacón.